Manzana Jardín 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 Profesor 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 Hormiga 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 Vaca 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 Cerdo 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 Mantener 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 Oso 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 Ratón 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 León 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 Manzana 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 Jardín 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 Vaca Cerdo Cerdo Mantener Mantener Oso Oso Ratón Ratón León León Zorro 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 Rana 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 Caballo 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 Pero Henojado 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 perro 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 reloj 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 puerta 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 salón de clases salón de clases salón de clases salón de clases silla 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 piso 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 zorro zorro rana rana caballo 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 enojado enojado perro perro reloj 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 silla 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 piso piso Lección 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 Libro 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 Amigo 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 Estudiante 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 Escritorio 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 Tiza 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 Flor Cuerpo. 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 Dedo. Brazo. 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 Lección. Lección. Libro. Libro. Amigo. Amigo. Estudiante. Estudiante. Escritorio. Escritorio. Tiza. Tiza. Flor. Flor. Cuerpo. Cuerpo. Dedo. Dedo. Brazo. Brazo. Mano. 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 Cara. 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 Mano. Oreja. 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 Ojo. 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 Nariz. 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 Boca. 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 pie cuello 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 comida 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 pollo 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 mano mano cara cara oreja ojo ojo nariz nariz boca boca pie pie cuello cuello comida 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 pollo pollo pez 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 carne carne de vaca carne de vaca pez roja pez 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 patata 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 caramelo 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 arroz 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 azúcar 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 mermelada 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 agua 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 pez pez carne de vaca carne carne de vaca jumpan 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 huevo 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 patata 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 caramelo 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 arroz 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 azúcar 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 mermelada 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 agua 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 leche 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 marrón marron marrón marron marron Marrón. Saber. 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 Ver. 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 Ir. 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 Contar. 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 Bonita. 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 Escucha. 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 Ben. 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 Leche. Leche. Lo siento. Lo siento. Marrón. Marrón. Saber. 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 Ver. Ir. Ir. Contar. 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 Ven. Gestar. 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 Ayuda. 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 Decir. 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 Otoño. 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 Sentar. 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 Llamada. 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 Mira. 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 Amargo. 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 Freir. 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 Hacer. 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 Otoño. Sentar. Llamada. Llamada. Mira. Mira. Amargo. Amargo. Freír. Freír. Hacer. Tener. 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 Comprar. Hornear. 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 Querer. 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 Hervir. 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 Correr. 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 Jugar. 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 Llorar. Cortar. 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 Llorar. 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 Tener. Tener. Pierna. Pierna. Comprar. Comprar. Ornear. Ornear. Querer. Querer. Hervir. 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 Correr. Correr. Jugar. Jugar. Cortar. 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 Llorar. Llorar. Saltar. 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 Canta. 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 Gracias. 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 Vestir. 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 Espere. 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 Captura. 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 Nublado. 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 Nublado Danza 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 Lavar 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 Detener 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 Saltar Canta 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 Gracias Gracias Vestir Vestir Espere Espere Captura Captura Nublado Nublado Danza 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 Lavar 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 Detener Detener Dibujar 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 Caminar Nadar 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 Después 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 Abajo 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 Clima 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 Morir 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 Volar 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 Púrpura 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 Por 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 Dibujar 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 Caminar 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 Nadar Nadar Púrpura 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 Por 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 Temprano, 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 corbata, corbata, corbata. corbata, afuera, 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 afuera. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Muy. Frío. 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 Grande. 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 Seco. 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 Temprano, temprano, temprano. Corbata Corbata Afuera Afuera Me gusta Me gusta Vivir Muy 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 Frío Frío Grande Grande Seco 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 Completo Completo Bueno 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Alegre Alegre Presente 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 Sucio Pequeña 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 Guay 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 Rápido 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 Malo 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 Solo 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 Bueno 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 Otra vez Otra vez Alegre 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 Presente Presente Sucio 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 Pequeña 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 Guay Guay Rápido Rápido malo solo ahora 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 limpiar 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 triste 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 dulce 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 fácil corto 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 alto 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 permanecer 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 Difícil. Joven. 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 Ahora. Ahora. Limpiar. Limpiar. Triste. Triste. Dulce. Dulce. Fácil. Fácil. Corto. Corto. Alto. Alto. Permanecer. Permanecer. Difícil. Difícil. Joven. Joven. Largo. 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 Lento. 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 Amarillo. 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 Pobre. 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 Caliente. 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 antiguo verde 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 negro 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 gris 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 largo lento lento amarillo amarillo pobre pobre caliente caliente antiguo antiguo verde 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 negro negro gris gris azul azul cabra 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 pecho 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 Elefante. Serpiente. 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 Delfín. 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 Pato. 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 Mojado. 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 Bajo. 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 Hombro. 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 Diente. 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 Cabra. Cabra. Pecho. Pecho. Elefante. Elefante. Serpiente. 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 Delfín. Delfín. Pato. 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 Hombro Diente Diente Rodilla 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 Codo 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 Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Pulgar 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 Atrás 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 Estómago 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 Dentista 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 Enfermera 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 Bombero. Fondo. 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 Rodilla. Rodilla. Codo. Codo. Dedo del pie. Dedo del pie. Pulgar. Pulgar. Atrás. Atrás. Estómago. Estómago. Dentista. Dentista. Enfermera. Enfermera. Bombero. Bombero. Fondo. Fondo. Trabajo. 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 Familia. 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 Abuelo 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 Abuela 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 Madre 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 Padre 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 Tío 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 Tía 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 Hija 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 Trabajo 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 Madre, padre, padre, tío, tío, tía, tía, hijo, hijo, hija, hija, sobrina, 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 sobrino, 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 Cuaderno, bolso, 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 tijeras, tijeras, tijeras. Tijeras, lápiz, 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 borrador, borrador. Borrador, borrador. Regla, 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 regla. Pegamento. 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 Desayuno. 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 Sobrina. Sobrina. Sobrino. Cuaderno. 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 Bolso. 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 Tijeras. Tijeras. Lápiz. Lápiz. Mont 유. Borrador. elbows. Debakin. Got a board. Bal bones. gon振idos. But isqüiyat. Forma. Part must everybody. El bolso. Yes, my кажется. Un oto nosé. Ha pourquoi. Vea caver. Desayuno. Almuerzo. 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 Cena. 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 Cocina. 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 Plato. 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 Tenedor. 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 Cuchillo. 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 Vegetal. 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 Pimienta. 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 Cerdo. 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 Ropa. Ropa. Ropa Almuerzo Cena Cocina Plato Tenedor Cuchillo Vegetal Vegetal Pimienta Pimienta Cerdo Cerdo Ropa 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 Botas 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 Falda Falda Chaqueta 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 Camisa 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 Pantalones 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 Costoso 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 Fútbol 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 Bicicleta 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 Punto 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 Sombrero Sombrero Botas Botas Falda Falda Chaqueta 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 Camisa Camisa Pantalones 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 Costoso Costoso Fútbol 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 Bicicleta 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 Punto Punto Pedir 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 Leer Tratar 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 Cocinar 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 Entender 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 Escribir 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 Pensar 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 hablar 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 anillo 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 llenar 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 pedir pedir leer leer tratar tratar cocinar entender 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 escribir escribir pensar pensar hablar 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 anillo anillo llenar 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 alabanza 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 Llegar 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 Cambio 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 Beber 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 Enseñar 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 Necesitar 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 Dar 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 Responder 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 Aprender 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 Terminar 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 Alabanza Alabanza Llegar 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 Cambio 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 Beber Beber Enseñar Enseñar Necesitar 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 aprender, terminar, terminar, comer, 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 descanso, 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 paga, paga, paga. estudiar, 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 utilizar, 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 picar, 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 obtener, 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 encontrar, 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 crecer, 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 pintar, 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 comer, 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 descanso, 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 paga, 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 estudiar, 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 utilizar, 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 picar, 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 obtener, 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 encontrar, 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 crecer, 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 pintar, 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 tomar, 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 Tomar Tomar Esperanza 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 Sonreír 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 Giro 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 Empujar 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 Seguir 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 Preocupación 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 Dormir 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 Odio 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 Excusa 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 Tomar 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 Esperanza 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 Sonreír 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 Giro Sonreír Giro Empujar Empujar. Seguir. Seguir. Preocupación. Preocupación. Dormir. Dormir. Odio. Odio. Excusa. Excusa. Sueño. 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 VENDER. 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 PEDIR PRESTADO. PEDIR PRESTADO. PEDIR PRESTADO. PEDIR PRESTADO. gritar 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 amor 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 disfrutar 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 jalar 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 conducir 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 matar 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 cepillo 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 Sueño. Sueño. Vender. Vender. Pedir prestado. Pedir prestado. Gritar. Gritar. Amor. Amor. Disfrutar. Disfrutar. Jalar. Jalar. Conducir. Conducir. Matar. Matar. Cepillo. Cepillo. Perder. 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 Invitación. 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 Recoger. 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 Comprobar. 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 Llevar. 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 Pasar Ventoso 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 Feo 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 Risa 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 Espectáculo 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 Perder Perder Invitación Invitación Recoger 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 Comprobar Comprobar Llevar Llevar Pasar 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 Ventoso 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 Feo 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 Soplo. 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 Visitar. 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 Poner. 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 Sostener. 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 Sostener Enviar 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 Águila 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 Grueso 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 A través de 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 Enfermo 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 Sediento 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 Soplo 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 Visitar Visitar Poner 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 Sostener 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 Enviar 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 Águila 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 Tang Los Ambos 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 Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Débiles 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 Barbero 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 Alrededor 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 Fuerte 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 Detrás 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 Correcto 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 delgado 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 hambriento 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 ambos ambos hacia atrás hacia atrás débiles débiles barbero barbero alrededor alrededor fuerte fuerte detrás detrás correcto 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 delgado delgado hambriento hambriento barato 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 Fumar 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 Solo 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 Agujero 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 Bloquear 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 enfermos 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 genial 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 juntos 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 novela 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 antes de barato barato fumar solo 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 agujero agujero bloquear 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 enfermos 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 genial 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 juntos juntos novela 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 antes de antes de antes de ausente 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 redondo 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 Victoria 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 Fortuna 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 Paso 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 Puntuación 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 Pareja 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 Humano 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 Oficial Oficial Mariposa 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 Ausente 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 Redondo 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 Victoria 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 Fortuna 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 Mariposa 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 Torre 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 Casar. Encontra. 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 Puente. 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 Querido. 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 Viva. 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 Viaje. 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 Salvaje. 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 Secreto. 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 Claro. 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 Torre. Torre. Casar. Casar. Encontra. Encontra. Puente. Puente. Querido. Querido. Viva. Viva. Viaje. Viaje. Salvaje. Salvaje. Secreto. 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 Claro. Claro. Cazar. 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 mentira 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 orgullo 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 bomba 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 alegría 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 jefe 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 mensaje 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 Golpear 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 Sangre 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 Acuñar 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 Cazar Cazar Mentira Mentira Orgullo Orgullo Bomba Bomba Alegría 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 Jefe 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 Mensaje Mensaje Golpear 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 Sangre 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 Acuñar 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 Gim questioned Gimnasio 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 Y Enorme 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 ladrar 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 prisión 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 escenario 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 votar 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 costa 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 músculo programar 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 fresco 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 gimnasio gimnasio enorme 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 ladrar 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 prisión 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 escenario 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 votar 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 matrimon Fresco. Héroe. 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 Guardia. 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 Memoria. 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 Valle. 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 Imagen. 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 Temor. 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 Bosque. 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 Examen. 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 Sábrica. 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 Hembra. 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 Héroe. 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 imagen, temor, temor, bosque, bosque, examen, fábrica, fábrica, hembra, hembra, loco, 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 efectivo, 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 cuenco, 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 cuenco tortuga tortuga valiente 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 orar 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 aeronave 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 cura 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 tiburón 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 loco efectivo 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 cuenco cuenco piel 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 tortuga 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 valiente valiente orar 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 Tiburón.